Buenas tardes mi gente, voy a compartirles un nuevo video, pienso que muchas ya saben y conocen esta receta, pero lo voy a hacer a mi estilo, que es un aporriado, estilo tierra caliente. Espero les guste y compartan el video y le den like y comenzamos. Voy a hacer en chile de guajillo, aquí los estoy poniendo a cocer con unos tomatitos verdes. Aquí tenemos el comal listo para pasar la carne sobre el comal para que se medio hace y esta es la carne de cecina de res. Los ingredientes es un cuarto de cebolla, que esto va para la carne. Cuando la empiece a freír le voy a echar la cebolla y le pongo cuatro dientes de ajo, si están muy grandes, tres depende como a ustedes les guste. Comino y para acompañar el plato es queso fresco, rabanitos y aguacate. Ese es el acompañamiento del plato. Y comenzamos a preparar. Ponemos la carne en el comal, no se va a hacer asada completamente, nada más que se le pierda el color. No se va a hacer asada, nada más quiero esto, esto es lo que quiero, que se haga. Porque después de eso va a ir frita la carne y ya luego se le, luego le vamos a poner a, en el sartén, le vamos a echar a, a desmenosearla, a quebrarla y luego a freirla con su cebollita y al último que le ponemos su huevo. Y continuamos el proceso de la carne. Como les dije no va a ir muy asada, nada más que se le muera el color para que no salga muy colorada en el queso. Así es como yo hago la porreada. Como les dije al principio del video, puede ser que a muchas lo hagan diferente, puede ser que a otras lo hagan con carne seca. A mi no me gusta con carne seca porque sale muy dura la carne. Empezamos a deshebrar la carne, mira ven? Pasándola así por la, por el fuego queda más manejable. Se deshebra más rápido Más fácilmente Y así seguimos deshebrando hasta terminar Aquí ya le echamos el aceite a la cazuela Porque voy a hacer mi aporreado en cazuela de barro Porque la cazuela le da un muy buen sabor a la aporreada Entonces le vamos a poner la carne Voy a pasar la otra más grande Porque ahí no me va a gustar como me va a quedar Y yo quiero que me quede una aporreada bien perfecta En lo que la carne se dora vamos a reventar los huevos aquí Porque luego a veces salen con manchitas de sangre Entonces por eso es mejor reventarlo O sea no en un bowl Se dore más la carne que está un poco rojita Le ponemos la cebolla para que empiece a agarrar los sabores de la carne Y como ven le voy a poner la cebollita Mira que se vaya dorando Agarra el sabor de la sal Una cucharadita de sal Para que se le ponga la salsa Se le pruebe otra vez Si le falta se le pone Mejor que le parte y no que le sobra Porque si le falta le podemos poner Si le sobra mejor la podemos poner Añar el aporreado Porque el aporreado lleva frijoles Aquí están ya listas Y también en cazuela de barro Para que salgan bien ricos Aquí la carne ya está quedando doradita Lista para echarle el huevo Vamos a acomodarla bien Para que quede bien el huevo Y que la bañe bien Vamos a batirlo tantito A mezclar las yemas con la clara Y que quede Para que quede bien bañadita la carne Si le doy nada más lo molí Con el ajo Y el cominito Nada más es lo que yo le pongo Tomate verde Tomatillo Muchos le llaman tomatillo Yo lo conozco por tomate Ponerle el huevo Tratarle que quede bien bañadita la carne Con el huevo Aquí como pueden ver Ya le quedó El huevo ahí Nomás hay que estarlo cuidando Para que se vaya A cociendo bien Con la carne Y no No se vaya a pegar El huevo ahí Y ya está agarrando ya su forma. Vamos a proceder a echarle la salsa. No la voy a colar porque los chiles estaban bien cosillitos, remojados. Normalmente el acorreado yo lo hago de jitomate, en chile verde con jitomate. Pero ahora lo voy a hacer en rojo. Rojillo. Igual sale bien sabroso también. Y esperamos a que esté bien rico. Para que hierva rápido y suelte bien sus jugos. Esperamos en lo que el acorreado está. Voy a hacer unas tortillas. Esta masa no es más seca, es masa de maíz. De puro maíz. Huele, huele a cal. Tiene carne, salen unas tortillas bien sabrosas. La textura no es igual que la de la maseca ni la minsa. Es una textura bien suavecita. A veces uno trata de encontrar cosas similares a las de México aquí. Pero es bien difícil, es rara la tienda que vende cosas que son similares, más o menos similares a las de México. Como en este caso la masa. Yo había ido ya a esa tienda y no había encontrado. Y ayer fui y la encontré y me la traje. Así es como me quedó mi aporreado, mera. Sus frijolitos, aguacate, rábano y su pedazo de queso. Si les gustó, por favor, denme un like y compartan el video.